Producción es Manuelares, te lo canta Manuela Hermano Vamos a invitarlos a bailar con la música 100% ecuatoriana para los chamacos de la cumbia también que esta noche están presentes para que baile el ocio y el ejito bailador como siempre en los mejores eventos como Adán Guerrero, ¿verdad? ¡Ven a esa emoción! ¡Ecuatoriano! ¡Oiga para ti y en Nueva York! Producción es Manuelares, te lo canta Manuelares, te lo canta Manuelares, te lo canta Manuelares ¡Esta música cuartoriana! ¡Vamos con el humor! Subir y subir, pero ya estamos arriba Porque presumir, digan a todos los poderosos Puro poderoso, poderoso Igual te ha hecho mi favor DJ Ignacio, que es preppy ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Egual famoso, señores! ¡Poderosa azteca! ¡En chicas! ¡Chicas poderosas! Ya digo Jessica Rodríguez ¡La buena! ¡Ariana! ¡Luz Ripero! ¡Y Caín y Moreno! ¡Se ha acabado muy pasada el perigo! ¡La cabra de mirar la pinche VIP! ¡Checo en del Carmen! ¡Caín y Flores! ¡Ese filme! ¡Ese año a mostrado! ¡Ese año a mostrado! ¡Se ha acabado ya! ¡Dice para! ¡Ese fue uno! ¡En Jonathan! ¡Ya aquí! ¡Esperada! ¡Hoy para él! ¡Marina Pérez! ¡Fuerro Alexis! ¡Chico Flores! ¡Vení Flores! ¡Ese huele ahí en el cisco! ¡Hoy para los simbos! ¡Hay antes de mi noza! ¡No! ¡Hoy para esos problemas! ¡Se tiene que su vida! ¡Dice porque no tengo el corazón! También no traigo ni bien, poderosos de la cupia, chicas poliosas, siempre presentes, lo dice la poderosa mayor, Jessica Rodríguez, poderosa de corazón, siempre continuo, puro pero puro brilloso. Échale contador y está, que ahí llegamos y nos reportamos, ojalá que envía organización y a presentes esta noche, chicos, que están bien. Ojalá, 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 ojalá. Échale contador y esta es tu música, para que me recuerdes en la distancia. Ya no sé cómo es de la motomanía, sabe que no es el código voto, que son los dos. Con esta canción, guitarrita, ¿eh? Es el movimiento, yo volvamos, en el corazón, y esa para, ¿eh? Venga por la gente más chingona, poderosos de la cupia, chicas poderosas, ese es Capi, Guay, Marilu, Cero, y el Romero, y Guignano de Olivares, Nelson, que se va a dar, ese Tony y Benito, que se insta lo tenga, ese poderoso Perry, hasta que Churrumay, el sanción latina, mi compadre, hoy para Lisiones para mí, cálida para Terry слurda, hoy para Luz, que lo vamos a que esperanzaron, lo dice el famoso Chispa, a Ferrol, poderosos, los lechudos, elanettiano lívo, cuánto tipo de vantidosos nabayla. Unos pinches cogenotes, borrachos y marihuanos, Ya llegaron mis chamacos de la cuña, chamacos conideros, las cañitas, este parilla, y la solecita, muchas gracias chamacos conideros, toda la banda de Juntos de la Carta. Hoy presenta los trabajos conideros, dice Vicente. Dice Vicente, apague las luces, de ningún general de Garno a los Chocos, en la noche de los dos, haciendo sus hermanos, Felicen el Scrapi, ese Gasparín y el Chay, el padre y el Pachuco, hoy presentes. ¡Qué bonita grabación! Esta música de Ecuador Esta noche sonido más de Ya presenta los fantásticos de Nueva York Ya llegó el chobal, el doce, el baby, el Scrapi Esto es sincero, amigo, papi Esta es para Jack y Luna, la Emily Voy para la Daisy, esa niñita, esa traviesada Voy para La Placa, voy para Donino Fantástico Donino, Chocomix Este fantástico Jerry Todos los que pasaron Fantástico señor Adiós me despido Ya, oye Esta de la vida se lidera, ¿eh? El licenciado Amar iso de mi coación Adiós me despido Ya vamos A la noche ¡Qué bonito baila el negocio! ¡Ya se va la cumbia! ¡El Juanito me escapó en la panía! ¡Qué pasó, no baila así! ¡Hoy palpado, Chodía, eh! ¡La gente de Luis y Señor! ¡Gracias!